El lipozoma, ahora el activo se mantiene activo. Sí, se mantiene. El lipozoma es más que nada para la penetración, para garantizar la penetración a través de las capas de la piel. Obviamente la eficiencia va a ser mucho mayor. Entonces no hay destrucción de actividad emocional. No. Mejor usar el no iónico. ¿Ainda el no iónico? Ajá, ahí no. Ah, destruyó. Por eso tuvimos que utilizar un sistema lamelar. Ajá. Segundo, ve acá. 3 a 9. Dado por los lipozomas. Más la actividad del producto, apodre 7, 7 y medio. 5,5 más menos 1,5. Bueno, para su información, estamos trabajando con 4,7. Y es la máxima actividad que logramos en resultado en tecido. ¿Resultado? ¿En tecido? En tecido, vivo. Con 4,7. Por eso... Eso fue hecho a 5. 5. 4,7. Ah, no, estoy hablando con la información técnica escrita, ¿no? Ajá, ok. Y en el sentido del porcentaje. Que, pues, ustedes están hablando de un porcentaje de 2%. 2 a 5. De 2 a 5. Nos dimos ese resultado bien plausible en 4 y medio, 5. En 2, no sabemos. Como, por ejemplo, cuero cabelludo. O se están hablando, 0,2. El estudio in vitro fue hecho con 0,2. No estoy segura de que sea comparable. Desde el punto de vista marketing no me cree nadie a 0,2. No recomendamos 0,2. Recomendamos 2%. 2%? Ok. Bien. ¿Alguna duda? Perante a esta conversa... No sé si es... No me funcione. No me funcione. Es un argentino y uruguayo, todo bien. Eles se aman también. Mais un precio. ¿Alguna duda sobre faixa de pH, en que se trabaja, alguna cosa así? Parece que... Desde ya, toda a equipe Fox Química está a toda disposición de todos ustedes para algún estudo complementar, para algún tipo de amostra, algún tipo de orientación comercial. Nos encanta mucho ter tido la oportunidad, hasta junto con el profesor Ricardo, en el final del año pasado, va a ir aquí hasta un depoimiento personal. En el mercado, nos tenemos que traer alguna cosa bien diferente para este mercado. Ahí, a gente fez las malas y nos fuimos para la Alemania, para la Suíza, para la Francia, y para buscar lo que tenía de mejor para a gente ofrecer, o que... Tínhamos que ser muy rápidos, ¿no? El tiempo va pasando, él y va, él no pasa, ¿no? Y fue cuando nos encontramos a Miberi ganando el premio de mejor activo europeo, en 2008. Justamente con FitoCelltech Malos Doméstica. Ahí, yo y Ricardo, fuimos a fábrica para entender mejor. Y nos convencemos de que era una gran oportunidad de traer este producto. En maio, nosotros ya fuimos expositores. El CNPJ de Fox Química salió en marzo. En maio, nosotros fuimos expositores en la FCE. Ya con la Dra. Irene, inclusive, dando una palestra. Y para nosotros es muy interesante que empresas brasileñas, por ejemplo, el Dr. Leonardo, él fue el primer a lanzar en Brasil. Gracias, más una vez, por habernos dado esta confianza. Hoy, grandes empresas ya están trabajando. El Dr. Leonardo lanzó antes do que a Lancome. Parabéns. Hoy, grandes empresas a nivel mundial tienen este ativo. Fomos agraciados con noticias en toda la media de que la primera dama Michelle Obama tiene usado el producto de la Miberi. Y ahora, él está a disposición de todo nuestro mercado. Yo, particularmente, acredito mucho en malos domésticos en tratamiento de couro cabelludo. No solo en skin care. Ya tenemos experiencias mundiales de tonicos y hasta rímel, máscara, siendo lanzados contendo fitocel malos doméstica con una situación de, hasta, crecimiento de cílios. Después, conversando con algunas mujeres, yo nunca preste atención si mi cílio era rombo o cílio corto, pero parece que es una situación muy interesante para que este cílio crezca. Entonces, ya hay, en Finlandia, la marca Lumili, lanzó un rímel ya con este enfoque de dar tratamiento para crecimiento de cílios, basado en los testes aquí en el frícule piloso que ustedes vieron. Todo esto nos hace creer que estamos en el camino correcto. Inovar es el camino realmente, tenemos condiciones de tener productos a nivel máximo de excelencia mundial y a focos química está imbuído en ese sentido, trazendo emocionantes a frio e 100% naturales, orgánicos inclusive. Tenemos ésteres vegetales, que me perdoe os amigos da Dalkorne e da Romantiv, para substituir silicones. Estamos indo com nuestros activos anti-aging, white, muy bien, estamos siendo muy bien aceitos por el mercado. Y esta parcería con nuestros clientes es que va a traer todo esto al suceso absoluto. Entonces, más una vez, muy gracias por la presencia de todos. A focos química inteira, nos nacemos en marzo, ya estamos... Sobre, voltei de viaje ontem, éramos 19, ahora ya me dijeron que es 20, inclusive paro el carro en mi vaga. ... ... ... ...